¡Hola mundo! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Ah! ¡Qué alegre! Hoy vengo con miedo a que los alienígenas me rapten porque vamos a hablar de ellos. Sí, vamos a estar buscando videos de aliens. Es algo que solíamos hacer cuando éramos más niños. Ajá, solíamos ver videos. Es niños. Todos viejos. ¡Más niños! Es algo que solíamos hacer cuando éramos niños. Es que mi mamá como que ella ha visto ovnis. O sea, no los ha grabado, los ha visto. Sí. Pero por eso como que se obsesionó un poco y nos decían nosotros también. Y total, toda la familia andaba obsesionada. Familia alien. Videos de ovnis reales. Eso es lo que buscábamos. Alienígenas. A ver este. Cinco extraterrestres captados en video. En ese video quiero mostrarles algunas de las evidencias capturadas en video de lo que parecen ser alienígenas y a mi punto de vista son las más reales que he encontrado en internet. Pregunta seria antes. ¿Vos crees que existen seres de otros planetas? Mira, voy a ser honesta. Ajá. Yo siento que sí. Porque eso vamos a ser los únicos en toda la galaxia, en todo el universo. Igual si ya existen animales, si ya existen insectos, bacterias y tal, ¿por qué no van a existir otros seres afuera de nuestro planeta? Puede ser, pero ¿por qué razón tendrían que venir acá? Esa es otra cosa. Yo una vez estaba durmiendo y un alienígena vino y me embarazó. ¿Y vos? Antes, antes quiero ver, porque la mayoría de videos y fotos que han tomado dan asco, entonces no dan ganas de creer, la verdad. Mira esto. Evidentemente es un alienígena. Siempre con una calidad, como si hubieran grabado con una calculadora. ¿El alienígena se dio cuenta que lo estaban grabando? ¿Qué pedos, bro? Bro, no lo subas, bro. Bro, solo fueron unas chelitas, bro. No sé cómo acabé en este planeta, bro. Ya, déjame en paz. Creo que ese es totalmente falso. O sea, se me hace súper... Qué coincidencia, ¿no? Que él salió una noche, hasta vio la cámara y todo así. Se ve re falso. Cuatro. No. Hola. Bueno, ese se miraba real, pero no estoy siempre... O sea, se miraba real que el perro estaba comiendo. Esa mamá, ¿verdad? ¿Qué? ¿Un pollo va caminando ahí? El pollo ninja. Escucha, hasta un sonido así, creo. ¡La madre! Es que ese es Jeremy deshidratado. ¿Ese qué? ¿Qué te parece? ¿Real? ¿Falso? O sea, este es real. Este no tiene efectos. No tiene edición. Pues claramente no es un alien, ¿verdad? ¿Entonces? Un muñeco, yo qué sé. No sé. Si fuera real, lo único que se tendría que decir es que qué pendejo del alienígena. Ajá. Que no llevó suéter ni nada. Sí. No se supone que son superiores, que tienen una gran inteligencia. ¿Cómo acaba alguien inteligente ahí? Miren, ¿por qué todos tienen tan mala calidad? ¿Qué les pasa? Sí, es como si ese fuera el estándar, los requisitos para grabar algo paranormal. Mal. Pero pasa. Se me recuerda una vez que yo, por primera vez en mi vida, me apliqué en mis estudios. Entonces me dieron un reconocimiento, una como bandera, ¿verdad? Ajá. Entonces íbamos a desfilar y yo, por favor, me graban y todo. Y cuando voy viendo las malditas fotos que me tomaron, en la peor calidad. O sea, el celular tenía mejor calidad, pero me las tomaron todas y lo peor. Y mi hermano fue que fue lo peor. Es que era un como Blackberry. No sé por qué esa basura tenía para configurar qué calidad poner y tenía configurada la de que se tomara solo el cuadrito así del tamaño de la pantalla del Blackberry. Y así salieron los... Y literal, si ese día nos hubiera aparecido un alienígena, lo hubiéramos grabado con la peor calidad. O sea, sí pasa. En conclusión, sí pasa. Que hay un alien caminando. Me da risa como camina, así como... Y se queda así. Es un alienígena... Guay, alien. ¿Qué mierda me están grabando? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo quiero salir en YouTube. ¡No puede ser! Mis vacaciones las vine a tener en el peor lugar del planeta Tierra. Ese me hizo súper falso. Todos son así. Todos van manejando ahí. Y el video termina ahí. ¿Qué pasó con el alienígena? Tuvieron una plática, una charla. ¿Qué hicieron? Fueron a tomar unos tragos. Se fueron con las zorras. Ese es un alien... Caminando entre un bosque. Pero ¿por qué todos caminan así como... Como si no les importara, no? O sea, eso es un alienígena, no un fantasma. Así pasa en él. Aliens. Bueno, ovnis que llamaron mi atención, dice... Yo en los ovnis sí creo un poco más. O sea, es más probable que hayan objetos no identificados, ¿verdad? Porque pueden ser de aquí mismo, del mundo. Pueden ser de aquí mismo, también pueden ser de otro planeta, lo que sea. Pero sí puede existir. Imagínate, andar en el mar y ver algo así. Sí, sí, porque como se está moviendo mucho y así eso cuesta, pero se puede de todas formas. Imagínense los aliens, uno diciendo, vienen aquí a espiarnos, vienen aquí a cosas malas. Y tal vez solo vienen como todos nosotros. A ver el mar, a turistear, a tomar fotos. ¡Ay, qué bonito se ve el mar, güey! ¡Yay, un humanito, güey! ¡Tómenle foto! Tomame una foto aquí, en la nave. Vecinos temen invasión extraterrestre en Perú. Si salió un arrojo vivo es porque es perigo. ...que eran naves espaciales y hasta se prepararon para su encuentro con extraterrestres. Liliana Choi. Se prepararon para... Elíjame al peruano más bonito. Suspendidas en el cielo, tomaron por sorpresa a los vecinos de un barrio de Lima. Seguros de que se trataba... Pues yo eso sí lo veo real. Tenía miedo, tenía temor, pero de todas maneras era algo impresionante porque eran luces que se movían circulares y tan perfectas. Avisaron a los demás vecinos de la cuadra y se quedaron viendo al cielo. Es hermoso cuando toda la comunidad se une y por nosotros. Todos los vecinos que estaban peleados ahí. ¡Wow! Ya no peleemos. ¿Qué venido a alguien? Se reunieron en casa de uno de ellos para revisar lo que habían grabado. Todos coincidieron en que nada en el barrio... Todos coincidieron en que no tenían nada mejor que hacer que ver ovnis en el cielo. Todos coincidieron en que está canijo no conseguir trabajo y quedarse viendo ovnis. Va a ser si lo considero real. No tienen que ser de otro planeta. Puede ser de aquí mismo que están probando cosas. También pueden ser aliens. ¿Por qué no? Top 10 veces que aliens fueron captados en video, dice. Con uno que parezca más o menos real, podemos vivir intranquilos. Número 10. Fresno Nightcrawler. Pues que ha sido más cagada la cámara. Sí. Ni siquiera deberían subir estas cosas. Porque... Estas criaturas son francamente espeluznantes. No sé lo que es. No sé lo que es. Nadie sabe lo que es. Y nadie nunca lo va a saber. Los Nightcrawlers también han sido vistos en Yosemite y al otro lado del mundo, en Polonia. Pues parece real. Número 9. El Critter de Carolina del Norte. Cuando publicó una foto de una entidad captada por una de sus cámaras de rastro nocturnas. Pero esta toma en particular los dejó perplejos. Ya que no se parecía a nada que hubieran visto antes. Sea lo que sea, la verdad... Eso es. ¿Qué? ¿Esto? Sí. ¿Qué están hablando de esto? No, no, no. Es esta imagen. Eso podría ser cualquier cosa. 2021. En Montana, otra cámara de rastreo capturó una foto cándida de una criatura que parece estar fuera de este mundo. La figura fantasmal que capturó. La atención nacional. No sé. O sea, parece cualquier persona. O sea, estaban capturando la naturaleza. Animales en un bosque o en un lugar así super... Donde no hay personas, pues. No sé. Sí, en todos lados hay personas y el flash hace ver así a la gente. Montanans han visto estas cosas extrañas por años. En realidad, Montana se rica en la top 5 de las más UFOs. Ya viste. A primera vista parece simplemente una persona pasando. Pero se podría argumentar que las proporciones están fuera de lugar. Humanoide, pero no humano. Nadie captura nada bien, pero es que pareciera que estamos en 1990 y no sé qué. Estamos en 2023 y no hay nada bueno. La primera, tomada por un estudiante de Glasgow. Yo resplandor sobre el cielo nocturno. Por la misma época del año. ¿Qué opinas? Este también un poco. Casi humanoide. Volando por los cielos de la ciudad escocesa. Pero parece una... Parece una persona, la verdad. Una persona así con capucha negra, yo qué sé, flotando. Sí, da miedo. ¿Qué harías si vieras a un ovni? Así cerca de vos, aquí arriba. Me asombraría. Yo le diría, llévenme, llévenme, llévenme. Pueden hacer lo que quieran con mi cuerpo. Estudio, sacarme sangre, meterme cosas en mis agujeros. Lo que quieran. Pero regrécenme en los Estados Unidos. Por favor, déjenme tirado por ahí. En algún bosque. Ah, me estoy traslado, por favor. En algún bosque de los Estados Unidos, déjenme tirado ahí. El alienígena Peekaboo. 2008, aunque la persona que grabó y difundió... Ah, es totalmente falso. Parece un gato. Le pusieron una máscara a un gato y al gato. Tirlas. Oh, man. Y el otro. Oh, man. Su actuación. Oh, man. ¿Qué es eso? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? No. Con sus elecciones, no. Bueno, esos fueron los alienígenas captados en cámara. Pero yo sí opino que sí existen más vida. Esa es mi opinión. Fin. ¿Todo aquí era falsísimo? ¿O simplemente eran manchas en la cámara? Tal vez hagamos una segunda parte para buscar más porque tenemos que ver cosas más interesantes. Eso. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y seguirnos en Instagram. No olviden darle like a este video. Y... Chau. Chau. Adiós. Chau. 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 Chau.